Hola, mi nombre es Alejandro y hoy les traigo un vídeo en el cual les explico brevemente que es el Packet Tracer, y les explicaré un ejemplo que realizaremos paso a paso. Trataré de hacerlo fácil y rápido, ya que no cuento con mucho tiempo porque me tengo que ir a trabajar. Disculpen la voz pero es que no tengo el controlador de micrófono en mi computadora y eso me obliga a utilizar este software que habla por mi. Primero que todo, tengo que dejar claro que es el Packet Tracer 5.1. Bien, Packet Tracer es una herramienta que utilizan los profesionales para realizar simulaciones de redes y así poder diseñar y configurar redes de computadoras. Dándole un vistazo rápidamente al entorno de este software veremos en donde se encuentran los dispositivos que iremos utilizando a lo largo de la práctica, si observamos en la parte inferior de la ventana veremos en la esquina del lado izquierdo un cuadro en donde le llamaremos área de dispositivos, aquí encontramos los dispositivos como lo son los host o computadoras, tenemos los sitches, los routers, los distintos tipos de conectores como cables coaxiales, cruzados y directos, tenemos servidores, etc, etc. Bueno, comencemos con la práctica. Lo primero que haremos es crear una red, una simple red de varias computadoras, un ejemplo de esta red lo tenemos en el ciber que a veces visitamos. Lo primero que tenemos que saber es cuántas computadoras vamos a conectar entre sí, después lo que necesitamos es saber qué dispositivo se necesita para que por medio de él se pueda establecer una conexión entre estas computadoras que deseamos conectar, Bueno, el dispositivo que necesitamos para realizar dicha función es un switch, existe otro dispositivo llamado UPP que también nos sirve para cubrir la función que realiza el switch, pero es más recomendable utilizar el switch ya que es más estable en cuanto a conexión nos referimos y cuenta con mayor seguridad dentro de la red. En esta práctica realizaremos la simulación de la creación de una red de 5 computadoras, utilizaremos un switch, para conectarlas entre sí. Primero agregamos las computadoras al área en blanco, esto lo conseguimos dando un clic en la computadora en el área de la esquina izquierda de abajo y después damos clic en el área en blanco y automáticamente se agregará la computadora, también podemos arrastrarla con el cursor si te es más fácil. Agregamos las 5 computadoras, como nosotros ya sabemos que para poder conectar varias computadoras será necesario incluir un switch en nuestra red, pues también lo agregaremos al igual que lo hicimos con las computadoras, podemos elegir cualquiera pero nosotros hoy usaremos el 2950-94. Ahora que ya tenemos los dispositivos lo único que nos falta es conectarlos y para eso ya debes de saber que tipo de cables utilizaras, sabemos que para anectar una computadora con un switch debemos utilizar un cable directo ya que, son dos dispositivos diferentes, si se tratara de dispositivos similares como de PC, a PC, tendríamos que utilizar un cable de conexión cruzada, pero lo practicaremos en otra ocasión. Bueno, ya que conectamos las 5 computadoras a el switch veremos que sobre el cable aparecen unos puntos de color, este punto de color nos indica si la conexión es válida o si es incorrecta, cuando el punto sea de color rojo significa que todavía te falta mucho por aprender sobre conexiones, jajaja, no es cierto, por lo general al principio salen estos puntos de color naranja y en unos segundos si el color cambia a verde significa que la conexión entre los dispositivos es correcta, si el color del punto es rojo y no cambia al cabo de un tiempo esto quiere decir que estás utilizando un cable incorrecto y deberás reemplazarlo por el indicado, si el punto es de color naranja significa que el packet tricer está verificando si la conexión es la correcta. Bueno ya conectamos los cables y ya que vemos como los puntos van cambiando de color como ya lo expliqué previamente. Esperamos unos momentos y veremos que todos los puntos pasan a color verde y esto significa que ya somos creadores de una red. Bueno amigo eso es todo en esta práctica y espero poder este videotutorial les sea de ayuda. ¡Hasta la próxima!